Hoy vamos a seguir un rato al Majora's Mask La vez pasada si regresamos al primer día Oh Estoy probando este aparatito nuevo que conseguí para mis audífonos Me permite escuchar eso super hiper mega dinámico Y se escucha bien vergas Ok El día anterior conseguimos tres máscaras Conseguimos esta máscara Esta máscara Y esta máscara El día de hoy vamos a conseguir otras tres máscaras más Específicamente Vamos a conseguir la del jefe de los estalfos Espera, espera, aguanta mega Sí, pero güey, o sea, no te voy a robar nada O sea, no quiero robarte nada O sea, la vida ya es lo suficientemente triste como para tener que robarte Y pues no, güey Esa es mi propiedad privada Chido tu coto, güey Que por cierto, el tiempo está yendo muy rápido Vamos a alentarlo La verdad, iba a empezar desde más temprano Pero se me fue completamente el avión con el tiempo Y como estaba configurando este nuevo juguetito que me llegó Pues es como de que la verdad no, no me di el chance de Ok No, espérate Tengo que ir Ah, tengo que ir a Milk Road No sé si el orden de los factores afecta el producto Si veo que sí Nada más voy a reiniciar días ya que consiga la primer máscara Acabo de percatarme que tengo que conseguir bastantes rupias Vamos a llamar a Puna Ven a mí Epona Con la Epona So Vamos Epona Vámonos No, ok Ok Ok, me dijeron que trae aquí con Epona Espera Espera Epona Anuncio para el guapo de Puey ¿Qué onda? ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es el anuncio? Se ve como que me cambiaron los controles Qué curioso Justamente acabo de comprar No es de Alienware Pero acabo de comprar este aparatito Que es algo que me permite escuchar de manera más dinámica Güey, quiero hablar contigo, verga Lo que sé en los audífonos O sea, antes de por sí se escuchaba bien Pero estábamos en un puerto general Esto me permite modificar ¿Qué tanto los bajos quiere escuchar? ¡No! Ahí está Esa es esa cosa patética No Polla Esa es la cosa patética Tu caballo Moraría que esa cosa Sire una mola No es cierto, hermano pequeño Polla ¿Tú crees que un caballo tan patético podría galopar si fuera más rápido? ¿O crees que sería más rápido si presionas A? Este chico es gracioso ¿Por qué no nos da 100 rubios por una oportunidad de querer con nosotros? Si tú ganas, tendremos algo lindo aquí, chico Creo que no tengo dinero Ok, pero si es aquí Ok, tengo cuatro rupias Vamos a hacerlo hasta el modo fácil Vamos a hacerlo hasta el modo fácil De la misma forma que conseguí las 500 rubias Damos una vuelta Bueno, quiero que sea hacer aunque sea tres de manera legal Y después ya hacer los equipes de ir Mil vueltas de carnero Estaba escuchando todo este rato la canción En lo que estaba para probarlo La canción esta de Encanto La de... La de la hermana ¿Cómo se llama? En español Es que la estaba escuchando en inglés La de Under the Surface En lo profundo ¡Dual! Tienes que ver Encanto Es muy buena la película Es muy buena Si en algún momento has sentido el peso de familiar Te va a pegar muy duro A Shari le pegó muy feo Y a mí hay una canción Que es igual sobre presión Presión general Y igual me pega bastante Epona Epona Hola Epona Hola Pues es que es más Más que problemas familiares Son como la presión de la casa Ok, ya tengo dinero Es muy buena, a mí me gustó mucho Compitarás Compitarás por nosotros ¿Por estos 10 rupias? Si tú ganas Te daremos algo muy bonito, chico Correr Es una simple carrera Es una simple carrera Solo una sola vuelta Si puedes vencernos hasta la línea final Tú ganas ¿Estás listo? Espera Sí, ahora sí estoy listo ¡Wow! ¡Vamos, Epuna! ¡Corre! ¡Corre, Epuna! ¡Corre, Epuna! ¡Corre, Epuna! ¡Ya va a liberar cabrón! 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 espera, última vuelta nooo, pensé que se los epona voy a intentar dos legales y a una tercera normal ganamos si quieres, ya te dejamos correr con nosotros otra vez si está listo parece que es donde se me agra demasiado sé que no se lo hizo muy seguido fuck no 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 fuck ok, tercer intento si no, ya cargamos el safe state ganamos somos contra ti una tercera vez correr estás listo no 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 Mientras me venga pegado a este lado Mientras me venga pegado a este lado Les voy a pelar la... No, espérate, no, me la van a pelar Si, si se puede, si se puede Espona, Espona, Espona No, Espona Ok Vamos Corre, Espona Corre, Espona Corre, Espona Uno Dos Dos Tres Sí 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 Me pelaron toda la verga No puedo creer que hemos perdido Hermano mayor, me pregunto que Si podemos darle eso a este chico Tenemos que darle algo Bueno, eres el mío ¿Qué va a hacer con ella? Estaría bien ¿Conseguiste la máscara de los garos? El espíritu ninja que aparece en Ikana Aparece Ikana una vez Usa esto A cambio No puedes decir a nadie ¿Cómo conseguiste esto? Le restregaste la cara a la máscara A los hermanos Gorman Esto fue yo añadido a tu Miren putos Les gané Miren putos Gracias, Espona Ya no te necesito No, pero no he hecho nada en el Cañón Ikana No 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 Si no he hecho nada en el Cañón Ikana Si me conviene venirme contigo Espona, ven Después de la cuarta Pues sí Le voy a resergar la cuarta Por supuesto La cuarta del libre No viste la cantidad de rupias que tengo Ese fue el primer intento A la primera A la primera A la primera Necesito que me llegues hacia el Cañón Ikana Aparece Al Chile Yo como gorronzón Más rápido Vámonos Bueno, ya Güey Pueden dejar de explotarme Por favor Oh, ¿qué es esto? Hay varias cosas que llaman mi curiosidad ¿Qué es esto? Oh, es el cementerio de Ikana Valley Mira, justamente aquí tenía que regresar Mira, Dampe Justamente aquí es donde tenía que ir ¿Cómo es el cementerio de Ikana Valley ¿Cómo es el de los goron? ¿Cómo es el de los goron? Los goronces No, no me acuerdo No, no me acuerdo Ok No No Vamos a guardar esto No Ok Entonces igual no tengo que hacer como goron Ok Vamos a hacer como hacer ¿Cuál es el tiempo? Si, estaría bastante bien El que despierte aprovechará conmigo Entonces Entonces extinguiré La flama, la flama oscura Pero en serio que no lo puedo despertar De día, ¿o sí? Estaría bastante bien Más que ahorita que jugué un juego de Disney Este Y creo que hay un Y creo que hay uno en el Game Pass Pero creo que va a ser el que le va a seguir a Yakuza O sea, creo que es el que le va a seguir a Yakuza Porque pues Para empezar un juego así Es otro juego que lleva mucho rato O sea, es un juego que me va a llevar bastantes tiempos Porque es un RPG Entonces hasta que termine Yakuza Probablemente empiece otro juego grande Porque también quiero jugar Final Fantasy Ok, pues vamos a hablar con Dampe A punto Ay, yo soy Dampe Y tengo una rana en la boca ¿Por qué tienes una rana en la boca? Porque se metió Soy el... Soy el Undertaker ¿En serio? Sí Más que caí mal El que checa la tumba Mi cara es aterradora ¿Has tratado de sacarte la rana en la boca? No Es que parece que tiene una rana O sea, en el espacio este Como se ve de costado Parece que tiene una rana Aquella tira Y se le ven los ojitos por acá Pero no soy una mala persona Es más, a mi rana le puse froggy Todas las tumbas pertenecen a miembros de la familia de reyes De la castillo y cana El palacio que está en las montañas Pero en estos días Los fantasmas vienen en la noche Hola, mi vida hermosa Pensé que ya estabas dormido Es un... Es un... Un temerterio aterrador O sea, sé que con esta puedo pasar a hablar con el otro güey Pues vamos a tener que esperar hasta la noche ¿Cuánto falta? ¡Verga! Falta un chingo Bueno, no podemos hacerle la siguiente máscara Hasta que terminamos esto Así que igual estaría bastante bien Ay, no puedo dormir ¿Y eso qué pasa? Oh Sí, ya le canto una canción para dormir Pero... ¿Qué es lo que estás haciendo en un lugar como este? En la... En la... En... En Cana Hill En la colina de Icana Está después de este lugar Los espíritus tienen problemas Y aquí es el camino Incluso los espíritus Están en busca de algo que puede salvarlos Qué desafortunado Pero es... Un lugar con gusto aparente para ti Este no tiene la máscara Esta máscara No puede salvar sus almas Hasta entonces No tiene que repasar Ok, ok Ow Uy... Uy... Pues puedo hacer que pase el tiempo normal No, espero... Puedo hacer esto Sí Sí A su puta madre Y me explotan 60 horas quedan Ok Vamos a probar si ahora sí ya me dejan Ok Vamos a ver si ahora sí me dejan despertarlo Ah no No, ¿por qué no se despierta? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué está haciendo mal? ¿Por qué no lo puedo despertar? Al chile no los voy a atacar Ah, un murciélago Creo que es un murciélago El soldado valiente El soldado valiente De Itana Descansa aquí La melodía que revive Las... Los yatos Los ángeles Descansa aquí Ah, ok La hadita que está al lado Ah, ok Ya te entendí Yo pensé que lo que me estaba volando al lado Ok Ok, vamos a ver ¿Por qué chingados no puedo? He estado completamente obsesionado Debo con la canción de Pressure La de Surface Pressure Máscara Del Rey Vamos a buscar máscaras El mismo video que he estado viendo bastantes veces Es que es un esqueleto gigante Pero... Y tengo que matarlo Pero no puedo O sea, no recuerdo cómo O a qué hora O si tengo que ir en una hora específica A ver... A ver... Pero bueno Además, recomiendo usar el arco y flechas Ajá Seguiremos el sendero Nos acercaremos Subtán Gita Es hora de ir al cementerio de Cana Seguiremos el sendero Hasta llegar al Capitán Gita Este estará recostado Debajo de un puente Nos acercaremos un poco a él Y tocaremos la somata del despertar Hará que el Capitán se levante Es que soy imbécil Es que soy imbécil Llevo... Llevo rato queriéndolo despertar Con la canción de Cuna Pues puedes volver a matar Acá está Echete una de Mago de Oz Empiezo... Ok, no Ok, era Pobre morro Se estaba durmiendo más No, me... ¿Sabes? Debió haber hecho un safe state aquí Antes de... Es que no me dejas y... ¡Ah! ¡Ah! Si no puedes atraparme Es en la fuerza que tienes Me lleva la papaya Sabía que debía ser un safe state ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué bueno que hizo un safe state aquí! Ahora, ¿el tiempo va normal? Sí Ay, qué bueno Pensé que iba a regresar hasta los Gorman ¡A ver! ¿Oye... ¿Hola? ¡Qué bueno que hizo eso! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿Van a pasar? Joder Ok, esto ya fue Ok Sí, despierta, despierta, despierta La voy a guardar ahí para que yo empiece directamente ahí ¡Hijos de puta! ¡Joder! 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 Joder Vamos de nuevo Ahí está Retaguardia Yo me sé, pero del ano Mami, se la creíste Espera He perdido Baja tu arma Yo te digo Alarmada y cana Por encima de la colina Me llaman el Esculquita Desde que Desde que perdí una batalla por mi reino He esperado a alguien que despierte mi alma Joven después de Chim Que me ha Que me ha Despertado, me ha desafiado Y me ha derrotado Te doy mi poder para cumplir mi objetivo Te pido que tomes mi alma Y tomes con fiedad la llama Te doy mis palabras de hombre Dios en muerte, me mantengo leal a mí mismo Dime que la luz Que la guerra ha acabado Eso es lo que me serviría Por ir al disconsor Capitán Capitán ¿Puedo irme, señor? Sí Mi comandante Usted puede retirarse Yo también Te amo Que épico, ¿no? Que solemne ¡Oh! ¡Cur! Sí, señor Como que entre ayer y hoy Ha habido como que muchas de temática de Justamente antes de morir Quiero mostrarte el poder que tengo Y quiero mostrarte el alma Que realmente guardo Y así, ¿no? Pues realmente es pura confianza Y saber poner Y saber tener los límites Saber dónde poner los límites No hay mucho pierde Yo como tal no sé ligar ¿Conseguiste el asombrero del capitán? Bueno, ahora es momento de hacer de noche Para ir por la siguiente máscara Sí La primera cuestión es ver las cosas De manera más positiva y objetiva Hola Oh, capital Disculpe, señor Oh, capital Disculpe, señor Ah, es lo mismo Ah, capitán, señor Disculpe, señor Todos pongan atención al capitán No te hemos visto en algún tiempo, capitán, señor Como sus órdenes han dicho Hemos cuidado las tumbas Eh, cuidosamente Estamos esperando el siguiente orden, señor Abran la tumba Abrirla Sí, señor Todo el mundo Síganme Agarren a putazos Sí Mátenlo Destruyanla Sí Vamos Ok Si ahí le entro Yo también Oh, ¿qué es esto? Bueno Creo que las haría de hacer por allá Bueno, creo que las haría de hacer por allá Bueno, creo que las haría de hacer por allá Que faltan dos A la verga No, no faltan dos Por fin Pito Y plomo Porque no me acordé de esa rima Ah, es que dijiste Entro en dónde Y cómo Este Cómo Pito Y plomo Ok, 50 Ok, creo que tengo que encender esto Es la única forma que tengo de encender Estas Es Es Fun ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Te conozco A la verga A la puta No mames A la puta A la puta A la puta Que capaz de me mata eh No sé por qué no se me ocurrió Pegarle con flechas Ay lo bueno es que no me rezó tanto Tenía miedo que me rezara demasiado No sé por qué no se me ocurrió No, creo que puedo dejarlo solamente así. Vamos a ver si le puedo hacer algo con... Ah, es que no le hace daño, por supuesto. Ah, encontré la forma. Ah, es que salgo. No, tengo que irte a la prueba de la cámara. No, recordad que si no lo has que irte a la cámara. Se puede salir a la cámara, pero no va a seguir. Ya, hay un movimiento que me puse hace falta. No es un movimiento que queda en la cámara. Pero no, no me sé. Sí, eres rápido, pero no más rápido que yo ¿Ves? No era tan difícil Se abre el telón, bro Empieza aquí la función Yo muy tranquilito, domina de estilo Que soy Eres el que ha liberado Mi alma Como que esta semana va de fantasmas, ¿no? Yo serví a la familia real y cana Soy el compositor Llamado Bemol Las canciones que están conectadas a la familia real Deben permanecer aquí Todas compuestas por mi hermana y por mí Oh, afilado Ah, no Oh, es que, es que, ok Es que sharp y flat es sostenido En español es la nota sostenida O sea, sharp es afilado Y flat es flácido Pero hace referencia a la nota de la guitarra O a algo, a una nota sostenida Y otra es bemol Él sería bemol y el otro sería sostenido Mi querido hermano Él vendió su alma al demonio Y fue el que me detuvo aquí Aquel que no tema la muerte Me tiene que esto contar la canción Que está detrás de mí Y si tú una vez se besa a mi hermano Déjame informarle Que se vaya a chingar a su puta madre Que las... Ay, qué triste Que los doscientos años De los miles De los mil años De gotas de lluvia Que van a caer De esta canción Serán mis lágrimas Que el trueno que caiga De la tierra Es mi enojo Mi furia He hecho mis pedidos Ok En resumen Que se vaya a la verga Ese Dos mil años De gotas de lluvia Van a caer Esa canción son mis lágrimas Y los truenos que caigan en la tierra Serán mi enojo Mi furia Acá está escrita la canción Que va a liberar su hechizo Del alma negra Mantén esta canción en tu corazón ¡Oh! Que cool, eh Pues ya tengo todas las canciones O sea, bueno Me falta una ¡Vámonos! Ahora tengo la otra máscara Que es la que vamos a ocupar Esta Al chile prefiero mil veces estos Sí, sí, sí Apenas me voy a poner la máscara Aguanta Esa es una Hermosa máscara La que estás usando Esa es la máscara El líder de los ninjas Que una vez Esfío A la parte superior del castillo Con 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 Historia del sangra Ensangrentada Con eso Tal vez seas capaz de llamar a los espíritus Que incluso ahora están Aunque Tal vez seas capaz de salvar sus almas Que están caminando por allá ¡Jejejeje! ¡Oh! Me voy Mi planeta me necesita Ahí está ¡Vámonos! Debería ver ¿Qué hay en estos huecos? ¿No? Bueno Que me parece súper hiper mega Extraño ¿Eh? Cañón y cara No es otra forma de ataque Pero cada máscara te permite avanzar más en el juego Por decirlo de alguna forma Y para completar el juego Necesitas todas las máscaras Bueno No Realmente Pero No puedo ver No puedo verla Pero Puedo sentir Que hay un Hay un olor Hay un aceite de sangre Que nos está siguiendo No tienes la máscara Que puede invocar A lo que no se puede ver Ok Maestro Ha llamado ¿Quién eres? Te va a cargar la masacuata Inperdonable Alguien eres una cuata ¿Qué? Í ¿Quieres congelarlo? Créelo, no te creo. El resto es tuyo. Morir sin dejar un cuerpo en camino a los garus. Oh! Diablos! Y ahora, el resto es tuyo. Y ahora, los garus. No, no, no. ¡Pero, pero... ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero! un diablo señorita y ahora ay amor ya te vas a dormir ya tienes sueñito ya por fin ya tienes sueñito hoy me retiro me pongo el saco no, no te preocupes vete a descansar amor ya es tarde y tú tienes que descansar bien todos modos aquí estoy para ti sabes ahora voy a estar siempre acá para ti te amo ok creo que llegamos dime por el amor de todos los santos que hay un pugo por aquí descansa sueña bonito también te amo mucho dime que hay un jodido búho por aquí porque quiero temear la última máscara que me falta con alguitos Ay, por amor de Dios ¡Sí! Ajá, ya Gracias Ay, por Dios Ok Ok, 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 perfecto Ahora, la siguiente cuestión Es que ya que ya puedo ir aquí a voluntad Tengo la idea de hacer esto Vamos a donde llevan estos canales ¡Qué! 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 ¡Oh! ¡Qué interesante! Cañón de Cana Under the surface No puedo creer que no tenga miedo profundo En lo profundo Siento mis esfuerzos nulos y siento que no ayudo Y ya no hay marcha atrás Ya siento que no va Me empiezo a reventar también al joventarte Es lo que tú pasas desde alrededor Es como un tip-tip-tip hasta que haces top Es solo tu hermana que nos demuestra Todo lo que sale y sale fuerte ¿Quién soy yo si pierdo con el valor? Que si se da el peso como un son-son-son Deja más sueldo Es como un tip-tip-tip hasta que haces top Espera Espera Ah, pero creo que aquí no puede entrar hasta que... Ah, pero creo que aquí no puede entrar hasta que... Bueno, vamos a avanzar a la historia que nos vemos acá Y después vamos a avanzar a la historia principal Ya cuando nos toque recoger las últimas máscaras Ya veremos todo este pedo ¿Quién soy yo si pierdo con el valor? Y si se duerme el peso como un son-son-son-son Que no me sueldo Es como un tip-tip-tip hasta que haces top Ah, ah, ah Te saluto, hermana, que nos demuestra Todo lo que se dice se pone fuerte Que vamos bastante rápido Para conseguir las máscaras Ok Ah, está él, ¿qué pasó? Ay, los giftos Aléjense de la casa, mi padre No es uno de ustedes No es uno de ustedes Esos espíritus Oh El reino de Kana fue fundado en esta tierra Y es tan lleno de historia de oscuridad y baños de sangre Incluso nuestro palacio está en problemas Y varios espíritus se ha juntado Están buscando a lo que sea más fuerte que todo ¿Este es que lugar? No puedes descuadar los lugares Tienes habilidad Harta de salvar a estos espíritus Por el precio de 30 rupias No Bueno, igual sí Es un chico con mucho vigor Vétenme la completa De fin A las chicas En el tiempo límite Y dejan sus almas descansar Cuando tu energía baja a tres corazones Hoy estoy en detenida de la lucha Piedad es lo menos que puedo ofrecerte Sí Puedes ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! Es que me gusta que nada más tengo que girar O sea, tengo que moverme como dos centímetros realmente Y a tres, ¿no? Y a tres, ¿no? Allá sí, sí. ¡Suscríbete! Ya, ya fue Ya le agarré la onda Uh oh Stop Ok, sí funciona. Perfecto. O sea, puede ir lanzando desde antes, eso sí. Dos. Tres. Ahora vamos contra estos. Vamos contra estos. ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué puto dolor de huevo son ustedes! ¡Al chile! ¡Suscríbete! Ok, me falta una. Me voy a llamar aunque sea dos de ustedes. ¡Vamos! ¡Hieres! Ok, ni pedo. La verdad no quiero seguir en esto. No con miedo, con huevas sinceramente. La verdad sí, ando cansado, entonces vamos a terminar con esto y ya vamos a mimir. Entrará pero bien, lugar de faltar mal. Espera, ah fuck. Adiós. Huevos. ¿Qué es eso? Ok, esto ya lo he visto. Si. El reloj no me alcanza para ninguna de las dos. Esto se va rápido. Bueno, esto solo me da corazones. No lo he visto. ¿Castillo? ¿Castillo de acá? Entrada, entra aquí. Ok. ¡Ah! ¿Qué es esto? Todavía no puedo, entonces Ok No, 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 no Putos giftos Oh Oh, es aquí Ok ¿Qué trabajo te lleva aquí a Icana? En lugar de solo los muertos habita No es un lugar para un vivo, para como tú Ojo, es decir, que tu deseo es unirte a la muerte Eso está bien Ven y únete a los rankings de la muerte Espera, como era Ah, ya me acordé ¿Qué? ¿Qué es eso? Esa canción No, ¿qué puede ser? Esa canción Y se marchó Y su barco le llamó Y del cuerpo le nacieron Está cayendo agua Oh Todos los giftos se irán No podrán a morir No podrán resistirse Pues van a sufrir La vida es tan jodida La vida es tan jodida Para el quinto al fin Ya se los traga la tierra Pues se tienen que morir Es tan culera Si un quinto eres al fin Oh Me moje Mi querido hermano Perdona Perdona a este tonto hermano tuyo Es genial Para revivir a la familia real Aquellos que no tienen mala muerte Con la canción de mi hermano Ha roto el hechizo Que estaba por encima de mí Lo tengo que agradecértelo Nosotros los muertos No tendremos que estar luchando en esta tierra Solo fue un truco del mascarado Para molestarlas Para hacer las cosas más complicadas Si realmente no tienes miedo a la muerte Te deseo que vayas al templo Y destruyas La raíz del mal Que nos está atormentando Para hacer eso Solo yo usé el camino al templo Que debería dirigirte al rey Estar en las ruinas del castillo y cana Esperando para que alguien vaya a romper su hechizo No Se va a ir a dormir Ya es tarde Ya es tarde Y pues ya Ya tenemos allá Repito Mi último requisito Que hecho ya no vamos a tardar Casi nada Ya nada más vamos a cocir la última máscara Y ya con eso acabamos Arriba debo trabajar temprano No Violador Un violador Miña Así Pues soplaré Y soplaré Y aluakbar Hijos de puta Sí Allanamiento de morada Estamos invadiendo Propiedad ajena Hay que robarle por siempre A esta niña pequeña Voy a robarle las cosas Para que pueda morir Porque la vida no es vida Si encuentro la fila Ahora morir No forman que el sabor de la sopa Se concentra en los fideos Dejanlos remojados más tiempo O dejan que los fideos Se cozan en la sopa Ya preparada What the fuck Espera Siempre he tenido curiosidad Siempre he tenido curiosidad ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Pero ya está animado? ¡Pare ademas de matarla? ¿No? ¡Señé! ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Ciu! Chupamela, 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 ¡oh nooo! Vete, me olvide que la vista, por favor, vete Ok, vamos a hacerlo correcto La canción de la curación es la de... Espera un segundo Ok Ok Chupamela ¿Padre? 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 Chupamela Chupamela ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Siempre esperaba que me la chuparan así Sí No le estaba haciendo nada, con esas prendas no te la podía chupar Sí Tú, toma un mal sueño Toma un mal sueño No le estaba haciendo una pesadilla Deja que mamá dé conciente ¡Chúpamela! ¡Oh! ¡Una máscara! Conseguiste máscara de pervertido ¿Esta máscara se ve a poner? Te podría confundir un poquito con ellos ¡Ah, sí! Síguelo chupando Mire lentamente Dejemos que ellos hagan lo que tengan que hacer ¡Ok! Creo que es un muy buen momento para dejarlo Ya saben el ritual Hay que ir de regreso a... Vamos de regreso a la gran ciudad Y vamos a regresar al primer día Porque creo que vamos a empezar la próxima vez el templo Vamos a empezar un mini templo, creo Y de ahí vamos a empezar el templo del... El reloj El templo de Ikana Y ya es el último templo del juego Y ya nos iríamos por el jefe final Bueno, falta una tanda de máscaras más Que vamos a hacer de un jalón Que creo que es mi historia favorita de este juego Así que ya sabemos la rutina Vamos a regresar al primer día No sé tú qué quieres que haga A la chica si ya le pongo un pamela chui Inmediatamente Y lo que hace es meterse... Meterse... O sea, meterse en la interpierna de su padre O sea... O sea... ¿Cómo no quería pensar que se estaba chupando? Pues papito que tenía su padre Ah, barras, pensalas Ok Si vamos a recibir el tiempo A la mitad ¿Puedo guardar? Bueno chicos, gracias por acompañarme el día de hoy Sé que nada más somos dos personitas Pero vamos a hacer una reinciña ¿Quién está en mi bolita? ¿Quién está en mi bolita? ¿Quién está en mi bolita? Como una vi bolita Yo estoy vi bolita Yo tranquilo Ahora sí Dirrito unita Ok Ah... Pues ah... La otra vez escribo el aire Vamos a mandarle la... Vamos a mandarle la el stream El... La rate Así que chicos Muchas gracias por acompañarme Nos quiero un chingo Nos vemos mañana con Sonic Y el... Sábado con Life is Strange No, el sábado con el podcast Y el domingo con Life is Strange Descansen Los quiero un chingo Bye bye No, el sábado con Life is Strange No, el sábado con Life is Strange No, el sábado con Life is Strange Gracias.